Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jonathan Lloidi y estas son las cápsulas de aprendizaje sobre las distintas temáticas que yo suelo dar en las conferencias o que solemos dar en Academia CET. Hoy en particular te voy a mostrar y contar un poquito de qué trata esta charla que doy mucho y que la verdad que creo que es muy buena para tu empresa, para tu equipo o para una conferencia que es cultura mágica basada en el modelo de Disney. ¿Por qué hablo de esto? Porque yo me formé en Disney Institute, todos los años voy a capacitarme, tenemos una alianza estratégica con Disney como para poder llevar grupos allá, capacitarlos y seguir aprendiendo sobre este mundo fantástico que es ni más ni menos que Disney. ¿Cómo se logra la magia? Esa es la pregunta con la que arrancamos la charla, el curso o el taller. Te repito, esto puede ser una conferencia, puede ser una charla de dos o tres horas o puede ser un taller de día completo. Te voy a contar un poquito qué cosas vemos en ese taller, en ese módulo. Lo primero que vamos a hablar es precisamente de uno de los ejes de la cultura de servicio de Disney, que es la sobregestión del detalle. Ellos son fanáticos de sobregestionar el detalle y de hacer las cosas cada vez mejor. O sea, ellos siempre dicen, si se puede hacer mejor, hagámoslo y siempre se puede mejorar. Y por otro lado, ellos ponen el foco y atienden temas que por alguna razón el resto de las organizaciones decide no gestionar. O sea, que vamos a hablar mucho de la sobregestión del detalle, de lo que ellos llaman la teoría de los puntos de contacto, que es lo que determina cómo ellos van manejando la gestión de la relación con el cliente a lo largo de la experiencia en un parque, que puede llegar a tener 400 puntos de contacto con el parque. Cuando va al baño, cuando compra algo, cuando hace la fila en un juego, cuando compra un muñeco. Y no todo es perfecto, muchas de ellas fallan. Entonces, ¿cómo hace para revertir esas fallas y que al final del día vos te vayas diciendo fue fantástico, increíble o mágico, como también solemos decir respecto a Disney? Vamos a estar hablando también de los estándares de calidad. Ellos definen cuatro estándares de calidad y dicen que hay un orden de esos estándares de calidad, que no te lo voy a decir ahora porque es importante que lo desarrollemos dentro del programa, pero básicamente dice que toda organización debe definir los estándares de calidad. ¿Qué son los estándares de calidad? Esas cosas que no se discuten, esas cosas que son como la ley dentro de la organización y que todos lo deben conocer porque si no lo conozco puedo trabajar en su contra. Por ejemplo, tenemos el espectáculo, la cortesía, la eficiencia, la seguridad. Ellos también dicen que esto debe tener un orden. Hay uno que es más importante que otros. Eso te lo vamos a contar en la conferencia. Por otro lado, una parte muy importante es el concepto de estereotipos. Ellos hablan de que hay que romper estereotipos del mercado. ¿Qué es un estereotipo? Parece un paradigma. Cosas que están establecidas, que asumimos como ciertas, que por alguna razón son así, mi papá lo hacía así, mi abuelo lo hacía así, por eso yo lo hago así. No nos animamos a cambiarlo y como no nos animamos a cambiarlo, seguimos dentro del estándar. Dice que las organizaciones modernas, que realmente quieren ser innovadoras, y quieren generar valor, deben animarse a romper esos estereotipos del mercado. La cultura de Disney, Walt Disney, decide abrir un parque de diversiones basado en un estereotipo. Un día quiso ir a un carrusel, no lo dejaron subir, le dijeron que era solo para chicos, él dijo por qué no puede ser en familia y le pasó a compartir el momento. Observó que estaba todo muy sucio, todo muy descuidado e inseguro. Por eso los estándares de calidad y por otro lado los estereotipos que él se propone a romper y que fueron los que lo motivaron a generar los parques de diversiones son básicamente compartirlo en familia, la seguridad, que sea muy seguro y que realmente no haya, no se corra ningún riesgo, y por último la limpieza en una foto icónica dentro de lo que es la cultura de Disney, que es nada más y nada menos que Walt levantando un papel, porque dice que hay que pregonar con el ejemplo. De esto vamos a estar hablando un montón y te vamos a desarrollar cada una para que lo comprendas y lo puedas aplicar. Por otro lado, algo muy interesante es que ellos dicen que para generar una experiencia fantástica, algo que todos hablábamos, crear una experiencia que está buenísimo, el problema es cómo hacerlo. Lo primero que muchas veces cuando uno va y escucha una conferencia o escucha hablar sobre experiencia, se pone mucho foco en la persona, como que si nosotros tenemos muy motivada a la persona, vamos a poder lograr una gran experiencia, lo cual es cierto en parte. Ellos definen tres cosas que son importantes a la hora de diseñar una experiencia. Lo primero es el lugar, perdón, los procesos. Primero son los procesos, primero tenemos que tener procesos para todos. Como dice ahí, la magia solo se logra con muchos procesos. En Disney existen procesos para todos. Todo está en un manual, todo ya está escrito, y si no está escrito, se escribe, pero las personas pasan mucho tiempo entrenándose sobre los procesos. Lo otro que ellos dicen que es fundamental dentro de la generación de experiencias es el lugar. Cuando hablamos del lugar, hablamos del ámbito de trabajo y donde van a estar las personas, que esté limpio, que esté ordenado, que esté bien señalizado, que todo esté puesto a la perfección, contado en escena. No da lo mismo que la persona que está atendiendo un puesto esté bien vestida o esté mal vestida, sino que tiene que estar con el look acorde a eso. Mucho en cuanto al lugar. Y por último, también es muy importante, por supuesto, la persona. Ahí es donde también se trabaja, sobre todo, con la actitud y la cultura de servicio. Cuando hablamos de cultura de servicio, es que las personas entiendan que cuando uno trabaja en una industria de servicios, lo más importante es el cliente. Me brindo al otro, ¿sí? La definición básica de servicio, pero que cuesta tanto muchas veces llevarla adelante. Esto hay que entrenar. Van Frans, que fue uno de los fundadores de la Universidad de Disney, él dice, creo que toda persona que trabaja necesita una meta intangible. Todos queremos algo más grande que lo que estamos haciendo. Sobre esto también ellos fomentan mucho la disfrutar el trabajo, sentir que con tu trabajo estás ayudando a mejorar el mundo de alguna manera, de a uno a la vez. Esto es muy importante. O sea que ahí ya te estoy dando tres tips más que vas a descubrir en detallar. Y por último, el concepto de marketing. Ellos, si bien Walt, cuando estaba creando los parques, no existía el concepto de marketing. Ellos tienen, o la compañía, tienen una visión respecto del marketing muy interesante y toman parte del legado dejado por Walt, de algo que decía Walt. Walt decía, yo sueño con que todos los días, cuando cerremos el parque, las personas quieran volver al otro día a vivir la magia. Cuando él se refería a las personas, no solo se refería al cliente externo, al visitante o al huésped, sino que se refería mucho también al cliente interno. Decía, todos nuestros empleados se tienen que ir, descansar, pasar un tiempo con la familia, pero al otro día estar ansiosos por volver a vivir la experiencia de trabajo en el parque, en los hoteles o en las distintas unidades de negocios. Así que te he mostrado muy rápido una cápsula rápida donde te he dado algunos conceptos y lo muy interesante de este seminario, de esta charla, es que te vas a llevar un montón de cosas sumamente aplicables a tu gestión diaria. No es que te vamos a mostrar herramientas que suenan bien pero solo en las grandes empresas. No. Todo lo que te nombré, todo lo que falta que te enseñe, que te muestre o que te mostremos, van a ser cosas que vas a poder aplicar rapidísimo a la gestión de tu empresa. Así que te invito a que participes ya sea de una conferencia, un taller o un seminario y espero que te haya servido este pequeño tips de cómo hacer para mejorar la experiencia del cliente, la cultura del servicio y demás basadas nada más y nada menos que en él. Fue un placer.